Bueno, muy bien, estamos en esta tarde aquí en el Comité de la Unión Cívica Radical con Federico, Fernando, que muy amablemente han accedido a conversar un ratito con nosotros y nos van a contar un poco de sus proyectos y sus iniciativas en este año. Bueno, muchas gracias primero por la entrevista. Bueno, en cuanto a la campaña de lo que es forestación, surgió como una iniciativa de la Juventud Radical, por iniciativa también de la Secretaría de Medio Ambiente de la Juventud Radical, en el marco del Día del Medio Ambiente, que fue el pasado 5 de julio, y en pos de políticas en cuanto a lo que es recuperación del medio ambiente, se lanzó el proyecto de que una campaña de deforestación, donde gracias a Dios fuimos todos muy bien recibidos, nos han consultado muchos vecinos, se ofrecieron amablemente, y bueno, nada, salió muy bien, gracias a Dios, ¿Esta campaña y esto que realizaron, lo realizaron dónde? Lo realizamos todo en el distrito de Salto, bueno, y la idea es seguir avanzando en todo lo que es los distritos cercanos a Salto, sí, sí. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque, digo, siempre se habla un poco del medio ambiente, de la forestación o reforestación de nuestra ciudad, y bueno, esto obviamente se va a ver, es un beneficio a largo plazo, más allá de que lo inicien ahora, es una buena iniciativa. Bueno, contame un poco también sobre este proyecto que presentaron al Consejo Deliberante, sobre los plásticos. Bueno, el proyecto de ordenanza que va a ser introducido en el Consejo Deliberante, fue elaborado por los concejales radicales junto a la comisión, y básicamente se reduce, se trata sobre la prohibición de plásticos de un solo uso, lo que va paulativamente, siempre no hablando paulativamente, lo que va a reducir la cantidad de plásticos circulando en el medio ambiente, y va a evitar también lo que es la saturación de la planta de recibos sólidos urbanos. Bueno, esto también... ...que saca favorablemente, bueno, y eso, también estamos muy contentos por... Y esto de los jóvenes de la Unión Cívica Radical, ¿cuántos están, cuántos son los que participan de este grupo? Somos varios, sí, últimamente, bueno, por lo que es la situación sanitaria, no sé, mucho, no podemos abarcar todas las cuestiones que estamos queriendo, pero bueno, también quiero aprovechar el momento para convocar a todos aquellos jóvenes que quieren acercarse, serán bienvenidos, y bueno, estamos con los brazos abiertos. Muy bien, bueno, felicitaciones por todas estas iniciativas, todas obviamente para un bien común, muy importante. Bueno, Fernando, obviamente aquí, acompañándolos. Sí, sí, lo que han hecho los chicos de la conformación, de volver a conformar la juventud en pleno año de pandemia, del 2020, fue algo heroico, porque solamente alguien que siente mucho el radicalismo se puede ir a buscar afiliados en pleno aislamiento y con un virus que asusta mucho a la gente dando vuelta. Ellos hicieron una afiliación muy grande, superior a 35 chicos, y la mayoría de ellos están activos, y bueno, todavía no hemos hecho la ceremonia de asunción, pero ya están en funciones. Así que pronto haremos la ceremonia de asunción para que ellos puedan asumir los cargos formalmente. Y esto que hablaba él, ¿no?, de presentarlo en el Consejo Deliberante, ¿esto ya fue hecho o lo van a hacer? No, no, eso ya está, falta que lo traten en el Consejo. ¿Y hay algunos otros proyectos, por lo menos para este año, 2021, o todavía están tratando de que se apruebe este? Estamos esperando que se apruebe este, necesitamos en realidad los votos del oficialismo local, porque ellos tienen la mayoría en el Consejo, así que espero que lo acompañen también, porque es algo muy importante para toda la sociedad, no es una bandera partidaria. Y bueno, la gente está muy cansada de las divisiones y de la toma de postura por la grieta. Yo estoy viendo ahora el escenario político, y en plena crisis sanitaria, con la gente estresada y con muchísimo miedo, tenemos referentes propios que se están disputando puestos legislativos o candidaturas que se tienen que resolver dentro de dos meses, y la verdad que no le cae bien a la gente. Sumado eso a que los legisladores han aumentado las dietas, parece que la gente tiene una agenda y la política tiene otra diferente. Y lo que hay que hacer es emparejar, porque si no va a seguir alejándose de la gente, de la política, y ahuyentándola. Bueno, esto que decías, justamente de eso se trata, tener propuestas que ayuden a la sociedad, como decías vos, sin banderas políticas. Y en este caso, también hablando en el marco de las medidas que se están tomando en cuanto a lo sanitario y la situación que se ve a nivel nacional, bueno, ¿cuál es la postura del radicalismo? Justamente de esto algo hablabas, ¿no? De que se disputan entre ellos cosas que tal vez los alejan de la realidad de todos los argentinos. Sí, los alejan de la agenda de la gente. Hoy en día no puede entrar todo en la discusión de la grieta, porque la grieta es el descanso de los vagos. Es muy fácil tomar posición y hacer política dentro de la grieta. Si tu contrincante dice blanco o decir negro, está haciendo política. Y eso no es lo correcto. Acá se han cuestionado las vacunas, se han cuestionado absolutamente todas las medidas, el último aislamiento. El último aislamiento no queda otro que respetarlo, porque han sido ineficientes en la gestión de la pandemia y llegamos a una saturación del sistema de salud que nos lleva a aislarnos. Y lo tenemos que respetar porque si no va a ser mucho peor. Estamos en una crisis sanitaria muy grande. Por suerte, en Salto se ha visto en los últimos 10 días que han bajado los casos. Ahora, espero que no sea porque la gente tiene miedo de reportarse. Digamos, acá esto hay que tomarlo en serio porque es el bien de todos y tenemos que tenernos metas colectivas para poder vivir con un poco más de normalidad. Una de ellas tiene que ser volver a la fase 3 y recuperar las clases presenciales. A eso iba también. Las clases presenciales siempre fue una discusión muy fuerte y que se han visto muchas opiniones al respecto. ¿Cuál es la opinión de la Unión Cívica Radical? No, es muy importante porque la igualdad social se da en los lugares comunes, no se da en la casa. En la casa es donde se ven las diferencias. En la casa unos van a tener internet, otros no. Unos van a tener mejor conexión, otros no. Unos van a conectarse por WhatsApp o por un teléfono celular. Otros van a tener computadoras, tablets o más recursos. Entonces, la igualdad sin la igualdad de oportunidades no sirve de nada. ¿Las clases presenciales deberían ser presenciales o crees que la medida que se está tomando es correcta? Con los números de salto, está claro que no por el semáforo sanitario. Hasta que no bajen los internados y la cantidad de casos, no lo recomienda la provincia. Yo creo que están en lo correcto. Ahora, se podrían haber tomado medidas mucho antes para que esto no llegue a esta situación. Siempre hablamos de la prevención. Sí, hay que prevenir. El problema es que se desgasta la palabra. Cuando el político que comunica las medidas pierde credibilidad, las medidas también las pierden. Y si uno le va corriendo el horizonte a la gente y le quita previsibilidad y le da incertidumbre, la gente deja de respetar las medidas. Bueno, esto es todo muy importante y obviamente muy validero la opinión o la postura de la Unión Cívica Radical. Ahora, lo importante de esto es también que siguen trabajando en pos de mejorar, en este caso, lo medioambiental, que también es una propuesta muy importante. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que la agenda ambiental es una de las principales banderas del partido de estos tiempos. junto con algo que está imponiendo desde Malamud y Morales, que es la legalización del cultivo de cannabis, ya sea medicinal y el consumo recreacional. Esa también es una bandera del partido hoy en día. Y bueno, siempre está la defensa de las instituciones. Acá hay que terminar con la discrecionalidad. Para eso están las instituciones. Si las instituciones son fuertes, al político se le hace difícil poder actuar discrecionalmente, porque el funcionamiento de las instituciones se le impide. ¿Cómo se ven para estas elecciones? Digo, un año electoral, hablabas vos de dentro de más o menos dos meses, va a haber que decidir o que elegir. ¿Y cómo se ven ustedes? Nosotros nos vemos bien. Trabajamos para ganar músculo y fortalecernos como partido, como institución política. Pero acá lo que tiene que primar es la continuidad y la unidad del frente electoral. La gente está demandando una posición unida porque está saturada o se ha dado cuenta de que lo que votaron en 2019 no cumplió con lo que le prometieron y quiere una posición fuerte. Por eso es que yo plantee como una molestia los planteamientos que están haciendo en Provincia de Buenos Aires, muchos dirigentes del PRO, el Vicejefe de Gobierno porteño, el Intendente de Vicente López, Monzó, que están disputándose candidaturas de una manera muy egoísta y sin tener en cuenta la agenda de la gente. Bueno chicos, la verdad que los felicitamos también, como decíamos al principio, por seguir trabajando y por proponer cosas que son importantes y buenas para toda la comunidad. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.